Sigue, 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 sigue Puro lariesco social como siempre Cuando estoy en el sol y contigo me hago gusto temblar Me extrañé de tus ojos de la forma de vera Que me guste un labio rojo a la mora de besar Creo que hay empresa de tu estado que te forma el de amar Todo me gusta de ti, de ti dormí el agotado Y contigo yo soy feliz, contigo estoy a tu lado Y yo soy feliz, siempre que estás a mi lado Juntos y justo a vivir Juntos para siempre avanzar Estoy feliz contigo Estar sin ti Que me hace más eterno Que me hace más eterno Atreves el tiempo Te quiero más y más Todo me gusta de ti, de ti me ha gustado Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz Juntos para siempre amarnos Suena pues Y puro la riesgo de llegar como siempre Si no, 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 no me dijiste, cuando llame, yo te marchaba, yo si sabe, que me iría, y en ti cobré, ni esa alegría, pero al saber, sufrirte, ya sé que, solo y muy triste, con mi dolor, me iré sintiendo, sin tu calor, me iré muriendo. Música Pero al saber, sufrirte, ya sé que, solo y muy triste, con mi dolor, me iré sintiendo, sin tu calor, me iré muriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Sigue, 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 sigue. Suena, viene. Música Para que quieres volver, si lo nuestro terminó, Música A septiembre te juré, a septiembre te juré, Música 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 No quiero volverte a ver, para que te quiero, y al verarte otra vez, yo quiero volver contigo, para que quieres volver. Música 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 Música